Carmen, por eso yo tengo una, de que me aburrera quiero, Carmen Recuerdo me dejaste ahí Carmen, y tú me abandonaste Y tú me abandonaste, y tú me abandonaste Carmen, por eso yo tengo una, de que me aburrera quiero, Carmen Y tú sabes que me quiero, y tú sabes que me quiero Carmen, solo me quedo en mi retrato, y ese pañolito blanco Carmen, yo reízo de tu pelo, ay Carmen, yo reízo de tu pelo Vení de Nazaret, vení de Nazaret Enseñ hue de tu pelo, ay Carmen, yo reízo de tu pelo, ay Lucas ¿Quién de desde el suelo, ay me dejarme, ay me dejarme, yo reízo de tu pelo Enseñar, yo reyzo de tu pelo, ay me dejarme, yo reyzo de tu pelo, ay me dejarme, yo reyzo de tu pelo y ojalá que la pasen muy bien pues se los van a enseñar a las buenas ojalá y se vengan bien vengan a que salgan a pasear no chupen ya hasta el último ya cuando se acabe la tachanga que ya no está la gente encima entrenen pero no empiecen el principio ya no hagan el principio tuvieron unos 15 años en el salón de la casa de ustedes el papá de la quinceañera entrando, entrando se puso como burro y al último le cantaba la quinceañera y yo sé cómo se llama señorita era su hija y porque eso sé que yo la conozco papá soy yo acabo de cumplir 15 años felicidades y tu mamá fíjense que la señora había perdido no hombre espérense a que pase toda la fiesta y al último ya suavecito si van a nadar tengan cuidado con los niños no los dejen solos tengan cuidado donde se meten conozcan los terrenos y si es necesario que salgan y si no ni salgan se la pasan más bonito aquí pues vemos un petéji tan hermoso que podemos irnos a sentar aquí a la orilla no de la presa porque voy de roteo parece despedida de leones ahí en la presa váyanse a otro lado al cerro aquí enfrente allá atrás en el salto por acá rumbo a Tula por allá donde está algo fresquecita la cosa para que no se vayan tan lejos y así no sufren mucho ¿para qué? ¿qué costumbre de bañarnos? que no dañamos pues bañense aquí ya se van descansando se la pasan bonito con la familia no tomen diviértanse diviértanse porque empiezan a hacer el show y se acaba la alegría de la familia háganos sentir orgullosos que no se envergüencen y diviértanse bonito vámonos con algo más ¿qué dices? aquí atrás de mi teótex yo te me despegaste ¿qué? ¿dónde estás perdiendo Mati? ¿qué? muchas veces me dijeron de la munda me dijeron de la guapa que tenía mucha fría que venía desde la jaca y otras veces me dijeron que tenía su gran abuelo y otras veces me dijeron que tenía mucho dinero y me mantenía con muchas monedas que me invitaba lo que yo te daría y así fue yo te lo dije una vez a ti tú me encontraba y yo camino para mí y me guiño cuantas cosas yo perdí me vale me vale ¡eh! ¡ah! Dicen que era santo en un alma que te despegaste como nena y cuando yo te preguntaba y me jurabas con el alma que era demasiado buena por eso te dije y yo te lo dije una vez a ti y no hay duda yo camino para mí y me guiño cuantas cosas yo perdí cuantas cosas yo perdí ya ven, que al ver se muy buena con mucha pierna y es bien y que desde aquí casi me dejé yo perdí así que hay visited con tu empresa y te lo ofrece y te lo ofrece cuantas cosas yo perdí y te lo ofrece y te lo ofrece cuantas cosas yo perdí cuantas cosas yo perdí con nosotros Muchísimas gracias. Yo me paré. Me vale un aplauso. Es lo único que los pedidos. Mira, mira, mira. ¿Cómo te quedas más baldo al maestro? ¿Por qué no pude? ¿Más estén? Aplausos. A ver, a ver. Sale. Ah, ya sé por qué no aplaudes. Oye, le estás enseñando a fumar a baldo. Baldo, no fumes. Ahí viene tu papá, míralo. Ándale, ahorita que te huela la boca, verás. Te voy a enseñar a dar el golpe. Pero en la tropa. Pero mira nomás. Ay, baldo. Mira nomás, maestro, Tatiana, no cabe duda que te adoyaste del mueble y ya lo quieres usar como quieres. Ahorita, ahorita los vamos a presentar a los muñecos. Ayer se casaron, matamos 124 conejos, dos burros y dos perritos que agarramos ahí en la autopista. Pero estuvo bueno la barbacoa para los dos muñecos. Y ya han visto que noche pasaron las dos. Que han visto bien los satisfechos. El bien es el amor. Vámonos ya para salirnos y que vengan los satisfechos de veras. Dice así. Así, siento pronto. No, no, no. No, 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 no. Es mi pueblo príncipe querido, conoció de chiquilla muy linda. Era bonita en toda cadena, ritmo no se pone a mirar más. Ella se llama Miguel, es muy divertida y muy bonita. Tiene un corazón de mujer, es una bella que se sienta. Vuelve a salir a la calle conmigo, caminando para ir al cine. Ella mueve a estar con la cadena, y no se para a mirar más. Ella se llama Miguel, es muy divertida y muy bonita. Tiene un corazón de mujer, y es una bella que se sienta. Ella se llama Miguel, es muy divertida y muy bonita. Tiene un corazón de mujer, y es una bella que se sienta. Tiene un corazón de mujer, y es una bella que se sienta. con un tema que nos han pedido y lo vamos a mandar para los enamorados para la pareja del joven Ernesto y la señorita Lilia que nos pidió esto que le gustó mucho y que quieren recordarlo porque que creen que cantando esta canción se enamoraron esos amigos y pasó una bella historia como la pasó la maestra Tatiana y y Baldo ¿dónde está Baldo? ¿ya? ¿ya se fue? ¿ya? ¿ya se fue? ya nada más quedaste ah amigo, ahí está con mucho cariño para la pareja enamorada este tema ojalá que les guste inicios te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas ¿alguien? ¿alguien? ¿te debemos respeto? te voy a cambiar el nombre que paso lo que has por ahí ahora te llamarás que quiero te llenarás y no tienes bien el destino que los leones que los leones que los saldos tengo Secretamente confieso Te quiero como en mi vida Que puede cambiarme el mundo Pero no cambia la historia Y ames como te ames Para mi tienes la gloria El secreto de amor Secreto El secreto de amor El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente no me pires No suscribes No me hables Aunque me hables Delante de la gente soy tu amigo Un perdido de castigo El secreto de amor Secreto El secreto de amor El secreto de amor